Bitcoin tiene este patrón confirmado de rebote alcista, el que todavía le falta tiempo, pero se está estrellando con una zona de resistencia. ¿Se va a caer o no se va a caer? Vamos a ver esto en el vídeo de hoy. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista, confía en su papá y chicos, vamos a ver porque en el último vídeo que hicimos, creo que fue la semana pasada, se ha tardado un tiempo lo que viene a ser en comenzar a rebotar, ¿no? A comenzar lo que es el precio, a rebotar. Decíamos el tema de que probablemente el precio rebotase a esta zona que era una zona de soporte, ¿vale? Este Fair Value Gap que utilizábamos de soporte, cuando el precio caía, ¿de acuerdo? El precio se soporta en una primera instancia aquí, fijaros esta vela verde que sale, la rompe con fuerza y ahora se convierte en una zona de resistencia. Comentamos que por los cierres clave que estaban habiendo, fijaros como las velas cierran todas por encima de este mínimo, ¿de acuerdo? El cierre de velas, recordamos que las mechas hacen daño en el gráfico, liquidan, ¿de acuerdo? Saltan stop loss, daño en el gráfico, pero los cuerpos nos indican la narrativa de lo que está haciendo el precio. Y el precio se está soportando en esa zona clave, ¿vale? No tiene cierres por debajo y tenemos un patrón confirmado de rebote. El cual, bueno, pues nos está llevando a rebotar el precio a esta zona del Fair Value Gap que ahora es una zona de resistencia, ¿de acuerdo? Es un gráfico diario, todavía le queda tiempo, que es lo que nosotros buscamos, que el precio trate de romper la zona del Fair Value Gap, ¿vale? Trate de romper con cuerpo si puede ser este bloquecito verde que se ha quedado ahí, ¿de acuerdo? Trate de romper este punto de aquí aproximadamente, ¿de acuerdo? Esa zona la trate de romper con cuerpo, con fuerza y luego lo puede utilizar toda esta zona de soporte para continuar al alza, ¿vale? Esa sería la idea, todavía le queda tiempo, entonces lo que nosotros tenemos que buscar es esos indicios que nos está dando en menores temporalidades el precio. ¿Qué está haciendo el precio en menores temporalidades? Vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Ya que, de momento, sabemos que lo que podemos saber en esta temporalidad mayor, como es el gráfico diario, es que el precio se estrella en una zona de resistencia, le falta tiempo todavía, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos y aquí en una menor temporalidad pueden haber impulsos y retrocesos, ¿vale? Porque esto es un gráfico diario. Entonces, si bajamos a una menor temporalidad, como puede ser el gráfico de 4 horas, bueno, esto está dibujado de mi última operación en Bitcoin, ¿de acuerdo? Yo traté de operar una, bueno, he operado, ¿de acuerdo? Hasta la zona de resistencia, lo que es un largo. Esto de PDL no comerse mucho la cabeza porque simplemente significa el mínimo del día previo, ¿vale? Aquí con este rango, eso es un punto, suelen ser puntos interesantes de liquidez y más cuando el precio ha rangueado de esta manera, ¿vale? Si queréis lo explico rápido el tema del largo, que ahí lo tenéis. Hice ventas parciales, ¿de acuerdo? Y lo sigo llevando. Ahora os voy a comentar qué es lo que yo pienso hacer, ¿de acuerdo? Pero esto es muy sencillo. El precio tiene todo este retroceso, tiene todo ese impulso alcista. Vemos que el precio tiene esos cierres clave por encima de esta zona, ¿de acuerdo? Por encima de esta línea. Entonces, podemos presuponer que va a intentar atacar esta zona de resistencia, que es lo que ha hecho. ¿Qué hacemos? Bueno, pues con el FIBO trazamos, por ejemplo, la zona SOTE. Nos puede valer, ¿vale? Y ya sabéis que lo que yo comento muchas veces es que este tipo de escenarios en los que uno a menor temporalidad, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver un cambio de estructura, como es en el caso de una hora, de gráfico de una hora. Se pueden ver por aquí, de acuerdo a los impulsos y retrocesos bajistas que está teniendo el precio. Y el precio aquí viene y los rompe, ¿vale? Rompe el máximo que crea el mínimo, rompe los máximos que crean los mínimos. Yo intento buscar, ¿vale? Ya que tenemos esos cierres clave por encima del gráfico diario de la zona marcada, un retroceso al 50% de todo el impulso que se ha dado, ¿de acuerdo? Esto, las zonas SOTE son del 62 al 79%. Ya lo sabéis, el 50% queda un poco más alto, ¿vale? El 50% queda un poco más alto. Entonces, yo, como lo gestiono aquí, ¿de acuerdo? Esto lo digo para el que lo interese, porque sé que hay gente que no le interesará. Pero el que sea trader, tal vez le interesa ver cómo yo opero o cómo yo lo hago. Puede ser muy sencillo. Yo lo que hago es, punto número uno, si aquí tenemos el OTE, ¿de acuerdo? Y si cambiamos el FIBO para ver lo que viene a ser la zona del 50% aproximadamente, que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí arriba, pues yo ahí coloco el 50% de mi operación que quiero ir en compra. Y el resto lo coloco dentro de la zona del OTE. Entonces, me caza nada más la entrada del 50% de la operación. El resto no me entró, ¿vale? El precio se dispara, perfecto. En esta zona tomo parciales. Y ahora coloco el stop loss a precio de entrada, ¿vale? Coloco el stop loss por esta zona de aquí aproximadamente. Lo tengo de momento. Esa es mi idea. O es la idea de este trade, ¿vale? Entonces, bueno, obviando esto, quitando todo esto ya de una vez de aquí, vamos a ver qué es lo que está haciendo el precio, ¿vale? El precio de Bitcoin. Nosotros lo tenemos rebotando a esa zona clave. Entonces, a esto todavía, ahora viéndolo así, le falta desarrollo por debajo del punto cero. ¿Qué es lo que yo esperaría? Vale, yo esperaría que el precio tuviese el retroceso con esto pasando por debajo del punto cero y ver dónde nos puede dar un patrón de entrada para que el precio sí que intente atacar esa zona o romper esa zona de resistencia por completo, ¿vale? Eso en una menor temporalidad. Vamos a ver si el precio no quiebra este mínimo de aquí, ¿vale? Que ha tomado toda la liquidez pendiente de estas zonas. Que el precio intente no quebrar este mínimo de aquí. Bueno, que coincide con esa zona importante del gráfico diario. Aunque ya sabemos que en el gráfico diario buscamos que no tenga muchos cierres de vela por debajo de esta línea marcada, ¿vale? Pero entonces si nosotros pillamos el lote para trazar un lote, por ejemplo, desde el mínimo hasta el máximo de todo este impulso que ha habido aquí, aquí lo tenemos. Tenemos esta zona de aquí, que está en confluencia con una zona bastante interesante, ¿vale? Que es la zona esta de aquí. Vamos a ver si el precio llega a tocarlo y hace un suelo en esta zona aproximadamente. ¿De acuerdo? Tendríamos toda esta zona del lote. Aquí está, lo podemos marcar. Vamos a ver si el precio trata de soportarse aquí, que coincide con las áreas de volumen. De acuerdo, espérate un momento. He cogido y lo he marcado sin querer. En vez de con... Creía que había puesto el pincel. Coincide con las áreas de volumen. También zona de soporte. Vamos a ver qué tal se comporta el precio llegando a esta zona. Si el precio pasa por debajo del punto cero. Y esta zona está en confluencia básicamente con lo que viene a ser un Fair Value Gap que estaría en forma de Break Away Gap, ¿vale? De Break Away Fair Value Gap. Que ya lo veis como el precio en una menor temporalidad aquí. Aquí tiene ese impulso retroceso, impulso, ¿de acuerdo? Que esta vela crea este Fair Value Gap de aquí, ¿vale? Crea un Fair Value Gap aquí rompiendo el máximo que crea el mínimo, ¿vale? Entonces, nosotros esperamos que el precio aquí intente tener, si lo pisa, una rápida reacción, ¿vale? Que intente tener una rápida reacción dentro de esa zona que está en confluencia también con los OTs y que pueda ser una zona de soporte, ¿vale? Si queréis la podemos dejar así como lo habíamos marcado con el tema del Fibonacci para ver si el precio llega a esta zona, ¿de acuerdo? Y hace algún tipo de cambio de estructura para irse al alza. Con esto pasando por debajo del punto cero. Buscar en menores temporalidades, como pueda ser el gráfico de una hora, algún tipo de gatillo de entrada. Como yo, si utilizo la estrategia de Jaime de Trading Latino, porque tampoco quiero aquí estar mucho liando la marrana con ICT, ¿vale? Tampoco quiero liar mucho. Bueno, pues que el precio dentro de su temporalidad, en este caso temporalidad de una hora, si tiene ese desarrollo por debajo del punto cero llegando ya en cuatro horas aquí, pues tú busques el gatillo de entrada de que cuando el precio llega aquí, aquí dentro, ¿vale? En una hora, con desarrollo por debajo del punto cero en cuatro horas, se empieza a curvar a la baja el ADX y el Squeeze se empieza a curvar al alza, ¿vale? Es decir, el Valle Rojo empieza a girarse al alza y la línea del ADX, que marca la fuerza de la tendencia, que en este caso es bajista, ¿vale? Sería bajista, empieza a curvarse a la baja. O sea, evidentemente, cuando esto llega aquí, si tiene un impulso y otro retroceso, pues esto te va a hacer así, ¿vale? Y te va a volver a pasar por debajo del punto cero. Entonces, es lo que se busca. Ese patrón confirmado con desarrollo por debajo del punto cero, a ver si terminamos de romper esa zona de resistencia para el precio de Bitcoin, ¿vale? Es lo que se busca. Por eso, si se va a buscar operar, yo lo que haré en mi caso es añadir posición, si me da ese patrón, ¿vale? Sobre lo que llevo. Lo que yo intento es ver este retroceso como otra oportunidad de compra. A ver qué tal se da en gráfico de cuatro horas el retroceso, si pasa por debajo del punto cero y nos da ese patrón confirmado en una menor temporalidad. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscaríamos aquí? Bueno, buscaríamos que el precio fuese a barrer estos puntos de liquidez, ¿de acuerdo? Y sobre todo, a crear un impulso fuerte que tenga algún cierre de vela en gráfico diario, si puede ser por encima de esta zona, ¿vale? Con fuerza, para luego ya continuar siguiendo con retrocesos e impulsos y que esta zona del Fair Value Up, ¿vale? Esta zona de resistencia ahora, se vuelva a convertir en una zona de soporte, ¿vale? Que toda esa zona marcada de rojo se vuelva a convertir en una zona de soporte, ¿de acuerdo? Todavía le falta desarrollo a esto. Y lo que buscamos es que el precio trate de no tener cierres con cuerpo de vela por debajo de esta línea marcada con la X, ¿vale? Debajo de toda esta toma de liquidez que se ha hecho, que el precio no cierre por aquí debajo con cuerpos de vela en gráfico diario, porque entonces podríamos tener el riesgo, de nuevo, de que ya sí que nos vinieramos a esta línea verde, hasta el Breakaway Fair Value Up este que hay aquí en forma de... Bueno, en gráfico diario, ¿de acuerdo? Mientras no tengamos eso, no considero que haya peligro y lo que tenemos que tratar es de ir a reventar esas zonas de resistencia para convertirlas en zonas de soporte. Dicho esto, no me enrollo más. Si tú eres totalmente un hombre en el trading, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis y no te olvides de suscribirte al canal para más y mejor si tú también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.